Hola, ¿cómo andan amigos? Ya tengo todo listo para ir a conocer un nuevo rincón de nuestra República Argentina. Esta vez voy a viajar hasta el interior de la provincia de Buenos Aires para visitar y descubrir las bellezas de un pequeño pueblo llamado Saldungaray. ¿Me acompañan? Gracias por ver el video. ¡Saldungaray! Bueno, y después de varias horas de viaje por rutas cercadas por sierras, acabo de llegar a Saldungaray. Esta es una localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de Tórquins. Está situada en un amplio valle entre las sierras de la Ventana y las sierras de Piyahuincó. Queda a muy pocos kilómetros de dos importantes puntos turísticos de la zona, como son Sierra de la Ventana y Villa Ventana, lo que convierte a Saldungaray en un destino aún más atractivo y buscado. Fue fundada en el año 1900 por el vasco francés Pedro Saldungaray. Como podemos ver, es un pueblo realmente tranquilo y pequeño, que cuenta con 1.500 habitantes aproximadamente. Y es conocida como la localidad más vieja de la comarca. En una de las entradas del pueblo, sobre la ruta 72, vamos a encontrar un símbolo de Saldungaray, como es su cementerio municipal. Su fachada es una obra monumental de estilo Art Deco, construida en el año 1938 por el genial arquitecto italiano Francisco Salamone. Durante los últimos años de la década del 30, el ex gobernador Manuel Fresco encargó a Salamone la construcción de innumerable cantidad de edificios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, como ser mataderos, municipalidades, entradas de cementerios y plazas, entre otros. Sus obras las vamos a poder ver, por ejemplo, en localidades como Azul, Balcarce, Huaminí, Carué o Epecuen. Fíjense lo llamativo de la obra, ¿no? Sería como una gran ruleta que encierra en el medio una cruz en la cual está solamente la cabeza de Cristo. Bueno, debe tener todo un sentido, un mensaje, ¿no?, esta escultura. Impresionante. A unos 100 metros del cementerio se encuentra uno de los carteles de Bienvenida al Pueblo. ¿Ven allá atrás? Ahí está el cementerio. Esta localidad está emplazada sobre una de las márgenes del bellísimo río Sauce Grande. Pasear y caminar por su costanera es un verdadero deleite para descansar y desenchufarse de la rutina, conectándose plenamente con la naturaleza. Rápido por su costanera. Música Y bordeando el río Sauce Grande, todo derecho, vamos a llegar hasta otro símbolo de Saldungaray, como es el Fortín Pabón. Muchos años antes de la fundación de Saldungaray, se construyó en el año 1862 el llamado Fortín Pabón, que acá vemos. Está ubicado en la parte norte del pueblo y fue emplazado prácticamente pegado al río Sauce Grande por motivos estratégicos. Los Fortines, en la provincia de Buenos Aires, fueron asentamientos militares fortificados, levantados durante el siglo XIX, cuya función básica era albergar una guarnición militar con el fin de proteger a los habitantes blancos que se establecieran en los alrededores y proteger también el ganado y las caballadas de los ataques de los indios, asegurando así un control visual de la zona. En el día de hoy, lamentablemente, está cerrado, así que no voy a poder ingresar, pero por lo que pude averiguar, hay días puntuales en los que se pueden hacer visitas guiadas. Es solamente cuestión de, bueno, averiguar en la información de turismo del pueblo. En cuanto a alojamiento, para tener en cuenta, pegado al Fortín hay un camping muy, muy amplio, se lo ve, llamado, bueno, justamente, Camping El Fortín. También en la zona se pueden alquilar cabañas. ¡Suscríbete al canal! Y ya internándonos un poco más en el pueblo, acabo de llegar a la plaza principal del pueblo, llamada Plaza Independencia. En uno de sus laterales vamos a poder observar la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, donde se encuentra una imagen de la Virgen en posición de descanso, apoyada sobre almohadones. Esta imagen, única en el mundo, fue traída desde Francia por el fundador del pueblo, Pedro Saldungaray. Hoy en día, esta imagen es contemplada y venerada por miles de fieles. Y en una de las esquinas de la plaza vamos a poder encontrar otra fabulosa obra de Francisco Salamone, la Delegación Municipal. Y mientras seguimos paseando y recorriendo, ahora acabamos de llegar a la estación de ferrocarril. La misma comenzó a operar en el año 1903 y dejó de recibir pasajeros con el cierre del ramal de Sierra de la Ventana en junio del año 2016. Por lo que pude averiguar en el pueblo, la idea es reactivar este ramal. Así que bueno, ojalá que así sea. Hoy en día solamente funciona para lo que es trenes de carga. Fíjense que posee el típico estilo inglés, como la mayoría de las estaciones de ferrocarril del interior de nuestro país. Y acá vemos un antiguo mercado del pueblo. También obra del apodado arquitecto maldito. Estamos hablando obviamente de Francisco Salamone. Bueno, y siendo las 4 de la tarde, ahora voy a tomar una combi que pasa por el pueblo para ir a la vecina localidad de Sierra de la Ventana, en donde quiero hacer un poquito de trekking subiendo el Cerro Seferino. Bueno amigos, ya estamos en Sierra de la Ventana. Un lugar hermoso que, bueno, pude conocer hace unos años atrás. Para llegar hasta el cerro vamos a tener que atravesar este pequeño dique que está sobre el río Sauce Grande justamente. Acá también se encuentra el llamado balneario, el dique. Miren qué bonito lugar. 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 El Cerro Seferino, también conocido como Cerro del Amor, es una elevación de 320 metros sobre el nivel del mar, perteneciente al sistema de ventaña. La subida es un sendero autoguiado, de baja dificultad, ideal para hacer con chicos. A medida que vamos subiendo, es bueno parar de vez en cuando y darse vuelta para poder observar cómo vamos ascendiendo y además, bueno, admirar las hermosas vistas que tenemos desde acá. Miren lo que es esto. Espectacular. Si bien el sendero es principalmente rocoso, no se tarda más de 20 o 30 minutos en llegar a la cima. Y así vamos llegando a lo más alto de este cerro. En donde, como vemos, hay una cruz que ya casi no se distingue por todas las ofrendas que va dejando la gente cuando llega acá arriba. Miren qué hermosura, amigos. Lo lindo de viajar. Qué postales, por favor. Desde acá podemos admirar todo el valle. Sierra de la ventana abajo. El barrio Seferino, que es ese que está acá abajo. Miren lo que es esto. Impresionante. cosa, tal vez. Miren lo que es el primer del valle. Miren lo que es el siguiente. Miren lo que es el primer año. Y ya de vuelta en el centro de Sierra de la Ventana, en unos minutos me tomo la combi de regreso a Saldungaray para ir a descansar. Saldungaray Hola amigos, y después de haber descansado bien, arrancamos un nuevo y aparentemente ventoso día acá en Saldungaray. Como muchos saben, desde hace unos cuantos años, la producción de vinos ya no es exclusividad de la zona de Cuyo. Hoy por hoy hay muchos emprendimientos en el norte y en el sur del país, pero también algunos en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que hoy voy a visitar una bodega en Saldungaray. La bodega Saldungaray es justamente un emprendimiento familiar, que fue creado en el año 2003 y queda aproximadamente a 700 metros de la estación de ferrocarril del pueblo. Los vientos provenientes del mar y un microclima de los cordones serranos, permiten el cultivo de las uvas Chardonnay, Sabiñón Blanc, Merlot, Tempranillo, Malbec, Cabernet Sabiñón y Cabernet Franc. Durante los meses de enero, febrero y en las vacaciones de invierno, la bodega está abierta todos los días. El resto del año abre de jueves a domingo y los días feriados. Dentro de este cronograma que les comentaba, se pueden realizar visitas guiadas. ¡Gracias! 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 Sin dudas, es una muy interesante propuesta como complemento de las actividades que realices en el pueblo. Y de esta manera, desde el río Sauce Grande, vamos terminando este viaje. ¿Qué les pareció Saldungaray? Historia y naturaleza, todo en un mismo lugar. Creo que es una muy buena alternativa a tener en cuenta a la hora de programar o planificar tu próximo viaje, ¿no? Si les gustó el video, pongan like, comenten y no dejen de suscribirse al canal. Chau amigos, hasta el próximo viaje.